Buenas noches, mi nombre es Sergio Muñoz voy a explicar el ejercicio de retroalimentación en el colector nos pide que amplifiquemos de 1 milivoltio a 6 milivoltios entonces la ganancia es de menos 600 porque es voltaje de salida dividido el voltaje de entrada por menos 1 vamos a ir a más caso en donde ponemos la corriente del corrector que son 4 milis pero en realizar el ejercicio nos dimos cuenta que necesitaba más voltaje en vez de ser a 22 y para no tener errores se le sumó 10 voltios entonces tenemos 32 y el voltaje colector emisor ahora será de 16 voltios la beta son 140 la corriente de base son 28.571 microamperios la resistencia en el emisor son 26 milis dividido la corriente del emisor la resistencia nos queda de 6.45 luego utilizamos una matriz característica para encontrar los valores de la resistencia de la base la resistencia del emisor y el colector la resistencia de la base queda de 535.5K la resistencia del emisor queda de 212.40 mili ohmios y la resistencia del colector de 4K ahora vamos a ver los parámetros híbridos la impedancia B el beta más 1 más la resistencia del emisor son 910 ZO son estos 235.5K el error porcentual ahorita vamos a verlo en la simulación nos dio de voltaje de salida 592 milivoltios entonces esos 592 lo metemos en la fórmula para calcular errores que es calculado menos medido dividido calculado por 100 y el error nos salió de 1.2% así ya lo que